Buenas noches, igual que los compañeros que me precedieron, saludos y por otro lado felicitaciones a la fundación por esta iniciativa que seguramente va a tener continuidades como ya se anunció. A nosotros nos parece que es muy importante, diríamos, arrancar por, diríamos, la visión que tenemos acerca del capitalismo hoy en día, del régimen de producción capitalista como régimen, diríamos, planetario. Y en ese sentido estamos, diríamos, con una posición que califica a la crisis no como cíclica, ni tampoco como una crisis que pueda tener relación con los ciclos de Kondratiev, que hay muchos teóricos que manejan estos conceptos, sino como una crisis que para que se entienda mejor nosotros le decimos crónica, para asimilarla a una enfermedad sistémica, le dicen otras, secular, le están hablando algunos otros teóricos incluso del propio capitalismo, con tendencias también a esa crisis crónica a tener algún elemento de crisis, diríamos, de tipo financiero, que ubique la cronicidad en escalas cada vez más, diríamos, bajas de desarrollo y más peligrosas para el mismo sistema. Una vez dicho esto, le decimos que también empleamos algunos términos a veces para poder entender, neologismo, que esta crisis tiene a nuestro juicio dos grandes elementos que están en juego. Por un lado, diríamos, el proceso de desarrollo de lo que llamamos la plusvalía relativa. Es decir, el achicamiento incesante que se produce del trabajo necesario, socialmente necesario, y el ensanche del plusvalor o plus trabajo que, diríamos, viene detrás del desarrollo científico tecnológico. Ese desarrollo científico tecnológico genera que cada vez se necesite para producir menos mano de obra, es decir, menos trabajo socialmente necesario y que en una equis cantidad de tiempo se produzca más. Es decir, se ensanche la productividad del trabajo. Por lo tanto, nosotros decimos que ese es el camino principal del desarrollo del capitalismo, su gran virtud, su gran capacidad que ha tenido de ubicar en los procesos productivos, ciencia y tecnología. Hay un término que usamos nosotros que nos gusta porque es el término de chiperización. Nosotros creemos que a diferencia de cualquier otro invento en la historia de la humanidad, el chip, esa cosita chip, es lo que diríamos le da a este proceso tanto una velocidad como una amplitud indetenible porque es el único invento que tiene en sí mismo una capacidad, una autocapacidad de, diríamos, impulsarse permanentemente. En su vientre tiene la capacidad de avanzar permanentemente. Otros grandes inventos en la historia de la humanidad, el ferrocarril, yo qué sé, lo que a ustedes es el automóvil, tuvieron un impacto pero no tenían esa capacidad intrínseca de, además, ser unimos, están en todos lados y con un chip yo hago que cualquier cosa se automatice y me incremente, si es en el plano industrial, la productividad del trabajo o me genere nuevos elementos de nuestra vida cotidiana. La otra cosa que ha ocurrido es lo que yo llamaría, por el lado de la pluralidad absoluta, la chinización del mundo. ¿Chinización en qué sentido? En el sentido de que el avance chino sobre la economía mundial, su incorporación al sistema capitalista mundial, provoca una deflación del salario mundial. Es decir, en términos de competencia intercapitalista, diríamos, cómo se produce el ingreso chino al mercado mundial, sobre todo a base de bajo salario. Pero con una característica que se fue dando cada vez más y que hoy la estamos viviendo es que junto con la plusvalía absoluta se le incorpora la plusvalía relativa porque ese bajo salario, que explicaría, es una de las formas de la plusvalía absoluta, el bajo salario, va unido a la plusvalía relativa porque las grandes transnacionales han trasladado a China su mejores tecnologías y también China ha logrado un gran desarrollo, imitando, tomando de aquí y allá, que permite que los procesos, diríamos, de plusvalía relativa también. Entonces es una mezcla explosiva de acumulación de capital porque es la acumulación por el lado de la plusvalía absoluta y la acumulación por el lado de la plusvalía relativa para aquellos que tenemos la teoría de que el valor está producido por la fuerza de trabajo y no por el capital. Entonces desde ese punto de vista nosotros que vemos que el proceso lleva en sí mismo a la contradicción de una gran superproducción porque nosotros calificamos a la crisis en términos económicos de crisis de superproducción. Por esto que hablábamos de la enorme capacidad productiva y hoy por hoy cualquiera que analice las distintas ramas de producción ve que está todo superproducido, este tipo de cositas, todo lo que uno quiera ver, en un rato se producen para el consumo de países enteros en un rato, digo. Entonces acá aparece el otro problema que hay que analizar que es el tema de la demanda, demanda solvente o demanda real. Son dos cosas diferentes. La demanda real existe. Hoy por hoy el mundo necesita, evidentemente, en un mundo hambriento, en un mundo que tiene enormes carencias en grandes partes del planeta, todo esto que se está produciendo. Lo que ocurre, incluido cada vez más sectores de los países dominantes, es que no hay demanda solvente, demanda que pueda pagar. ¿Por qué? Porque la chinización de los procesos generó baja de los salarios en Estados Unidos, en toda Europa, genera el otro proceso que yo decía de la chiperización o del incremento de la productividad de trabajo a través de la ciencia y la tecnología, que en masas enteras queden, diríamos, fuera de la actividad productiva. Y esto, para hacer un toque a la realidad concreta de nuestros días, explica mucho de lo que pasa con Trump y explica mucho de lo que pasa con Inglaterra. ¿Dónde estuvieron las grandes masas que trataron en Inglaterra? La salida en las zonas industriales caducas, que quedaron por el camino. ¿Por qué? Porque ya no pueden producir lo que China produce. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos con Trump? ¿Quiénes son las masas que siguen a Trump? Los sectores, aquellos obreros que quedaron por fuera de la vida productiva. Entonces, esto está generando, como ustedes ven en lo económico, repercusiones sociales y políticas. Sociales y políticas, porque también estamos asistiendo a lo que llamamos nosotros la barbarie, decía Engel, que un sistema descompuesto, remaduro, podrido, como este, donde, como decía el turco, las relaciones de producción ya, diríamos, no estimulan el desarrollo de las fuerzas productivas fundamentales, al contrario, destruyen la naturaleza y el ser humano, generan fenómenos de barbarie. Y él decía que podían prolongarse por décadas enteras, en la medida en que los factores subjetivos, que nosotros sabemos son necesarios para hacer los cambios, porque no vienen solos, tengan el retraso que tienen hoy en día. Entonces, esto, ¿por qué esta introducción? No voy a ser muy largo tampoco, pero digo, porque esto genera, diríamos que, si hay una escasez de demanda real, ¿verdad? De demanda solvente, perdón, evidentemente que hay lucha entre los distintos estados, entre los distintos capitalistas que se asientan en distintos lugares para conquistar el mercado. Yo necesito vender mi producción, y tengo dificultades para venderla en mis propios países, y todos los países quieren salir exportando. De ahí, entonces, algunos fenómenos que también hemos visto, la guerra de moneda, que decía Mantegas en su momento. ¿Qué es eso? Es una guerra comercial, donde cada país intenta salir a través de procesos devaluatorios de sus monedas, de manera tal de joder al otro. Y es una suma cero, porque evidentemente la sumatoria total de lo que se puede consumir es estable, vamos a decir, en un momento dado, y yo solamente puedo avanzar y solucionar lo mío con una devaluación, vendo, pero desplazo al otro, jorobo a otro país, y eso tiene muy corta vida, pero son sucesos que están pasando. Guerras comerciales. Y también guerras que no se llaman guerras todavía desde el punto de vista físico, pero son guerras como estos tratados que se intentan realizar, donde se busca ver quién aísla a quién. Entonces acá hay dos grandes jugadores globales, importantes, que son China y Estados Unidos. Evidentemente que ellos dos están en una gran jugada estratégica donde, vamos a decir así, en este momento tienen iniciativas, cada uno de ellos, para lograr aislar al otro. Porque si bien Estados Unidos tiene esa iniciativa, se vincula con Europa, y ahí hay dificultades, y donde quiere también, en el Transpacífico, realizar, diríamos, acuerdos para colocar su producción, que no es cualquier producción, son producciones, si hablamos de desarrollo científico-tecnológico, básicamente producciones de alto, digamos, contenido intelectual, donde tenga mucha ciencia y tecnología metida adentro. Sin descartar, porque ellos no descartan también, con los subsidios que tienen a las producciones primarias, matarnos con el arroz que nos desplazan de Perú, con carne, con todos los productos que ellos producen, también primariamente, porque son fuerzas que producen todo el espectro completo. Pero yo me quería referir a esta última parte de Nueva Generación, porque también hay que ver bien cómo ellos están buscando facilitar el comercio de servicios, sobre todo en TISA, porque por ahí es donde tienen la gran ventaja, y no abren de ninguna manera sus, vamos a decir, mercados para nuestros productos exportables. Entonces, desde este punto de vista, yo decía Estados Unidos, su estrategia, pero China tiene la suya. Miren lo que dice el presidente chino, y digo esto porque ya voy aterrizando al terreno concreto del Uruguay, nosotros tenemos un principal cliente, para lo que nos guste o no nos guste, es nuestro principal producto de exportación, que es la carne, todavía lo fue desde sus orígenes, este país, y lo es y lo seguirá siendo, nos guste o no nos guste, la carne va a seguir siendo uno de nuestros principales productos, y también estamos vendiendo allí lo poco que ahora vendemos de lana, y algunos otros, bueno, la soja, ni que hablar, estrella durante estos 10 años, que si uno empieza a analizar la soja, explica todo el boom, en gran parte que hemos vivido, como el Uruguay. Pero fíjese lo que dice Chiquín con respecto a, en un discurso de Chiquín en Manila, quedó claro que China promueve, como alternativa al TPP, una zona de libre comercio que incluya a todos los países de la zona, estamos hablando del Pacífico, la FTAP. El año pasado, la APEC, acordó iniciar un estudio sobre la viabilidad del proyecto que deberá estar concluido en este año de 2016. Su discurso allí lanzó una andanada contra el pacto rival, dado, dice, entre comillas, todos los distintos acuerdos de libre comercio regionales que están surgiendo, hay preocupación sobre el potencial de fragmentación. Para quien sabe leer lo que quiere decir un chino cuando dice esto, son muy diplomáticos, son muy finos, no me quieras joder, ellos dicen, potencial de fragmentación. Entonces nosotros, cosa que estuvimos en una conversación que creo que fue positiva donde el canciller fue al frente amplio acompañado del vice canciller a instancia de, diríamos, el secretariado y donde hubo compañeros de todos los sectores, bueno, allí nosotros expresamos que nos parecía una torpeza que si tenés, y los datos están por todos lados, el principal país que te está comprando en este momento, vos salir, a vos señal que te vas a ir para la Alianza del Pacífico y para el Tratado Rival. Primera cosa que uno tiene que tener medianamente en cuenta en esta historieta. Porque digo, y así lo dijimos, y leímos esto allí. También nos preocupó el tema de que no funcionara la Comisión Interministerial de Comercio Exterior. También lo dijimos, ¿por qué? Porque ahora voy a entrar rápidamente en las cuestiones que planteamos así a título de título, ¿por qué? Porque se estaba por hacer el Tratado Rival de Comercio con Chile. Nosotros ni sabíamos de eso. No, estuvimos conversando con aquellos que tenemos grupos internacionales, bueno, estaba la información, pero se paró porque hay contradicciones con economía. Ahora, preguntamos, ¿por qué no funciona la Comisión Interministerial de Asuntos Exteriores? que tan importante el papel estuvo. No hubo una respuesta clara, que la vamos a hacer funcionar. ¿Quién participaría en esta cosa? Pero, el otro día, la que nos decía, no está funcionando y la van a hacer. Después, nosotros también tenemos una experiencia acá de desarrollo que es la única real y concreta que se ha dado positivamente que es con Rusia y con los países de la Unión Euroasiática. Es países de campo socialista. Mario Piacenza del Ministerio de Relaciones Exteriores de Agricultura y Pesca que es el encargado de Asuntos Internacionales ha sido el promotor de este tipo de acuerdos donde no aparecen contrapartidas para hacer acuerdos comerciales que nos lleven a un tribunal arbitral internacional diríamos donde ya sabemos de antemano que vamos a perder o vamos a estar cerquita de perder. Como decía Adel, que se ubican en todos los tratados. Por ejemplo, este tratado que se hizo a nosotros nos parece muy importante porque es un modelo y que dice Rusia en la primera reunión que hubo interpaíses de la comisión que se formó que quiere diríamos que Uruguay se transforme en la plataforma de lanzamiento hacia el resto de América Latina. Pero también tenemos a Irán. Acaba de ir Raúl Sendí a Irán. ¿Y por qué fue Raúl Sendí? ¿Fue a hacer un viaje como dicen estos nabos de paseo? No, fue a tratar de vender arroz porque nuestros nuestros atrasados burgueses no se animaban a vender cuando teníamos las sanciones sobre Irán. Ahora, una vez que se desató eso demoramos bastante por otra parte. Yo creo que habría que haber ido como fue Dilma, como fue la Alemana al otro día estar ahí rápidamente para hacer convenios y acuerdos con un país que tiene mucho más desarrollo de que nosotros creemos o suponemos porque realmente por lo que tenemos entendido hay posibilidades de intercambio no solo de comida por comida sino que ellos tienen desarrollo científico tecnológico interesante. Aguantaron muchos años aisladitos muy aislados y aguantaron bien. Entonces digo y voy redondeando para no pasarme también le preguntamos por qué no hay crítica en nuestro país y en nuestro Ministerio de Exteriores a las leyes proteccionistas terriblemente agresivas y que todo el mundo puede entender lo desastrosas que son para el conjunto del mundo proteccionistas como la ley agraria de Estados Unidos desde el año 14 y la política agraria común de la Unión Europea. Preguntamos ¿por qué no se critica eso? Porque ahora es decir estamos con la teoría de los aranceles ¿de dónde surge la teoría de los aranceles? Surge de la asociación rural y acá voy al núcleo que tenemos que ubicar en el complejo de quienes están impulsando esto el núcleo duro que impulsa este tratado. El núcleo duro en mi concepto está vinculado al núcleo más grande de los terratenientes en Uruguay de los antifundistas invernadores asociación rural y de los frigoríficos porque ustedes busquen en toda la literatura o la prensa nacional dónde van a encontrar los núcleos duros los tanques de pensamiento los agrupamientos que impulsan un TLC y van a culminar siempre en la asociación rural del Uruguay y van a culminar siempre en los frigoríficos uruguayos y acá habría otra historia a desarrollar que tiene que ver con la renta diferencial que se apropia en estos frigoríficos desde el exterior y que no reparten hacia abajo de la cadena esa es otra historia que me parece que estaría bueno después pero digo que aquí entonces hay que detectar dónde están los núcleos duros del poder económico uruguayo porque no los vamos a encontrar como bien decía Roberto en la industria farmacéutica no lo podés encontrar tampoco en la metalmecánica ni en la del plástico ¿por qué? porque ellas exportan a Argentina y a Brasil y no tienen otra manera de sobrevivir entonces sería si puede ser razonable los sectores vinculados a el software si ahí podemos tener un sector pero es chico y tiene poca capacidad de logro de instalar una hegemonía pero si lo tienen estos sectores yo tengo acá toda una serie de citas que no la voy a repetir acerca de cómo ellos vienen operando y fueron los iniciadores que repiten de que Uruguay ellos dicen la carne está pagando 250 millones de dólares por arancel y ojo que son argumentos que hay que atender en primer lugar y rebatir en segundo lugar porque no es eso real nosotros si hacemos el análisis es ese el número y luego NIN hace además de eso el análisis global a través del Ministerio de Economía de que nosotros pagamos por aranceles 650 millones de dólares y por qué insisto en esto porque nosotros vamos a hacer un combate nosotros acá no estamos para venir a hacer una charla académica estamos para decir lo que pensamos pero también para como dice Roberto pintarnos la cara de lo que hay que pintarse en el momento que hay que pintarse y hay argumentos que tenemos que saber que se están usando porque ¿qué dice? Uruguay si hace acuerdos va a liberarse de estos 650 millones de dólares y entonces vamos a poder al bajarse los aranceles que pagamos a través de los acuerdos de libre comercio no pagar eso eso es más dinero para Uruguay y hay que rebatirlo no es un argumento sencillo es un argumento interesante inteligente que puede dar lugar a confusión es uno de los ejes centrales de lo que ellos están estableciendo como argumento porque después nos van a cargar a nosotros la responsabilidad de no dar trabajo al pueblo de impedir el desarrollo de las actividades productivas porque somos malos porque esto es ideológico nos acusan a nosotros de ser ideológicos lo dicen todos los ideológicos que no quieren ni a tratados de libre comercio porque el problema es que son malos uno y bueno otro entonces a ellos se les ocurrió que no y no hay otro razonamiento entonces ya me fui de tiempo hace rato pero digo que nos parece que estos debates tienen que continuar necesariamente no solo porque lo necesitamos individualmente sino porque socialmente la vida lo está instalando en forma permanente y vamos hacia grandes debates que seguramente van a estar planteados en el Congreso de actualización ideológica de Frente Amplio y en tantas otras ocasiones sobre los rumbos internacionales futuros de la vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias